Es un nombre femenino de origen latino que significa aquella que brilla como el sol o que tiene una fe luminosa. Y viene de Nuestra Señora del Sol. Es una persona que destaca por su especial alegría y es que para cualquier tipo de tarea tiene una predisposición positiva. Aunque por otra parte también es muy sensible, por lo que son personas u que necesitan que se tengan tacto a la hora de decir las cosas. Tienen un carácter muy bueno, ya que solo lo sacan cuando la situación así lo requiere. Son personas muy seguras de sí mismas, a consecuencia de esto tienen un ego bastante alto y una alta autoestima. Son personas muy independientes y que saben resolver las cosas siempre por sí solas sin necesidad de ayuda de otras personas. Hace amistades rápidamente, ya que son personas de trato muy ameno con los demás, además de muy sociables y comunicativas. En el amor, es una romántica empedernida y le gusta dominar siempre cualquier tipo de situación que pueda surgir con su pareja. Además al ser personas positivas se la transmitirán a su pareja y así formarán una unión única y muy dudadera. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo has hecho, hay vídeos nuevos cada día.